En el primer minuto hicimos un partido inteligente donde no veníamos demostrando un buen juego y creo que hoy intentamos jugar, presionamos, metimos, corrimos y creo que nos llevamos un triunfo muy merecido. Hoy el punto en la cancha de Ziporetti suma el doble me parece. Sí, sí, ni hablar. Nosotros, y más en este torneo, nos tenemos que hacer fuerte de local. Haciéndote fuerte de local y sacando algún punto de visitante creo que nos va a llevar al objetivo que todos queremos. Pero bueno, este es el camino. El partido que hicimos hoy fue muy lindo, extraordinario. La verdad que dejamos todo dentro de la cancha. Así que nada, contento porque se dio los tres puntos y seguimos la pelea. Uno como delantero siempre tiende a hacer goles. Si por ahí no hace goles creo que parece que uno no jugó bien. Pero hoy gracias a Dios se me dio y lo más importante es que se ganó y se dejó los tres puntos en casa. Importante también que venga la asistencia de tu compañero, tu compañero de área que de a poco se van entendiendo. Sí, sí, sí. De a poco nos vamos entendiendo. Creo que varios delanteros, de los que estamos todos, tenemos buen pie, tenemos buenos jugadores. Así que nada, a pelearla, a seguir por esta racha y ojalá que a descansar ahora. Por suerte me tocó patear y entró y por la confianza de mis compañeros que me dejaron patear. ¿Goleador del Deportivo Rock? Y convertí ahora y convertí el partido anterior y tenía ganas de convertir acá en casa y dedicárselo a mi familia y por los 100 partidos que cumplí. Y el festejo fue para mi señora que estamos esperando un bebé y fue para ella y a mi familia que estaban todos ahí y a mi viejo que me sigue en todos los partidos. Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí, más en casa, no teníamos que dejar puntos pasar porque sabíamos que el fin de semana quedamos libres y sabíamos que teníamos que ganar para quedar bien arriba. Creo que este fue un partido lindo donde pudimos manejar más la pelota, más confianza, más actitud, fue mejor que los partidos anteriores y gracias a eso se ganó el partido. Gracias.